Muy buenas gente, si no me muero antes podré terminar este vídeo ¿Y por qué digo esto? Porque ando con el COVID Si amigos, he pillado el COVID y bueno, ando bastante pachuchillo Llevo como 4 días ya con fiebre, hoy creo que es el primer día que me está remitiendo un poquito Pero tengo una tos muy seca y esas cosas, bueno, las cosas del COVID, ¿no? No la había pillado nunca, pues mira, una tiene que ser la primera Dicho esto, vamos a ir rápidos y concisos ya que ha tocado un parche bastante pequeñito Y voy a intentar hacerlo antes de echar todo por la boca Bueno, tenemos por aquí, regreso a la luz De acuerdo, tenemos el evento del aniversario legado del Slayer Primigenio La estatua del Slayer Primigenio nos recuerda que como Slayer la seguridad de las islas fragmentadas depende de nosotros Debemos enfrentarnos a la amenaza de los Begemuts Y como veis, mi voz se va yendo Esto es así, hoy el vídeo va a ser duro Y mi tos también es muy dura Visita a Marcus Boa en el Rasgate y aprende una misión para rendir tributo al Slayer Primigenio Y enfrentarte a los 8 especies de Begemuts originales 8 especies de Begemuts originales Luego revive una legendaria batalla contra el Erof y el Reza Kiri En una nueva cacería de evento Legado del Slayer Primigenio O sea, significa que vamos a tener 8 Begemuts en plan batallas épicas Y luego una contra sus dos Begemuts a la vez Interesante, interesante, al parecer en un evento Los Slayer más audaces podrían hacerse con la feroz aspecto de la espada de la luz de llamas Pero solo unos más intrépidos ganará la corona del Fénix de luz de llamas Para participar desbloquea el hito 5 de la senda del Slayer Ya sabéis que tienes que tener el hito número 5 de la senda del Slayer para poder participar Campeón del Sol Vuelve el tinte blanco más puro por 500 rams Bueno, por 500 marcos de oro a la tienda, ¿vale? Ya sabéis que tienes que hacer los retos para poder conseguirlo Ay, perdón Es duro, esto voy a beber agua, gente, voy a beber agua Estoy muy pachucho, ¿eh? Estoy muy pachucho, gente Por eso estos días ni he hecho directo, ni he grabado vídeos, ni nada Porque estoy intentando recuperarme lo antes posible Regreso a la luz, la historia continúa Por fin uno de los aliados del reggae está dispuesta a echar una mano Descubre la relación entre la maestra cicatriz Y a sus monjes con la creciente aumento de radiante Tenemos ahí un poquito más de lore Y luego, bueno, se hacen unos pequeños cambios Se han eliminado las recompensas de méritos de combate De las cuatro primeras misiones de introducción Y se ha aumentado la cantidad de méritos de combate Que se consiguen en las misiones principales posteriores Bien Duro esto, duro es esto Hojas encadenadas Problemas con las colisiones de Danza el Segador, como siempre Van... aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen Objetivos Se han corregido todos los objetivos relacionados con versiones incorrectas de los Begemuth Ahora todos los objetivos de maestría de Begemuth muestran los nombres correctos Cosméticos, problemas gráficos, interfaz del usuario La transmutación del farol del ojo del dragón de ácido Ahora tiene el icono correcto Y se han corregido varios problemas con el texto localizado que se salía de la pantalla Se ha corregido un fallo de la cámara que quedaba atascada de interactuar con los personajes secundarios Y ya está gente, es un parche muy, muy, muy cortito Básicamente para celebrar un poquito lo que viene a ser el evento Con este aspecto que nos meterán por aquí Con la espada Y luego a su vez, bueno, pues nos ponen el tinte blanco Y bueno, pues tendremos esa corona Que ya veremos a ver cómo es y cómo la conseguimos Y ya veremos dentro del juego in-game Pues todo lo que viene a ser con Pues de todo en el juego y esas cosas, ¿vale? Es que estoy como muy descentrado, gente Bueno, como veis no estoy muy en condiciones para hacer directos últimamente Pero, pero intentaré grabar algún vídeo con el nuevo parche Y todo el día de mañana cuando salga A ver de lo que soy capaz, gente Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más si sobrevivo Adiós, chao, chao